hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te vamos a presentar esta bonita corona para recibir a nuestros reyes magos es un bonito detalle para cuando estamos comiendo nuestra rosca de reyes poder decorar nuestra cabecita o la cabecita de nuestros pequeños y la verdad es una muy bonita idea lo vamos a hacer de foamy para que sea de lo más económico sencillo y súper rápido para empezar vamos a necesitar una hoja blanca para poder crear nuestro propio patrón la corona que estoy realizando es de 14 centímetros de alto y 19 centímetros de diámetro por si quieres calcular más o menos los tamaños de las cabecitas de tus peques quites o aumentes los centímetros cortamos nuestra hoja al tamaño solamente una hoja nuestro segundo patrón lo crearemos con esta misma hoja y vamos a doblarlo de tal forma que consigamos 8 dobleces para un abanico más o menos la forma en que trabajamos los abanicos va a ser la misma forma en que vamos a crear estos dobleces ya que lo tenemos doblado vamos a marcar nuestro patrón que es dejando bolitas un pico en la parte de arriba que normalmente son los detalles que lleva una corona hay infinidad de coronas de infinidad de diseños hay coronas que vienen con piquitos circulares hay coronas que vienen con picos en forma de rombos como más te guste ya que marcamos el patrón vamos a recortar con nuestras tijeras todo lo que es el contorno y al momento de extender vamos a tener nuestro primer patrón recuerda que estamos trabajando con una hoja tamaño carta si lo quieres más grande también podrías crearlo en una hoja oficio o si se te complica en varias hojas tamaño carta primero crear el patrón completo yo siento que de esta forma creamos un solo patrón y con este sacamos todos los demás al momento de extenderlo nos queda una parte de nuestra corona que serían cuatro picos nuestra corona va a ser de ocho picos vamos a tomar nuestro foamy yo la corona la quiero en tonos plateados dorados y en color azul diamantado pero recuerda que puedes trabajar con los materiales que tengas en casa sin ningún problema vamos a tomar nuestra hoja de foamy voy a necesitar dos hojas de foamy independientemente del color son dos para la corona completa y para los detalles solamente pueden ser retazos los retazos que tengas en casa vamos a tomar nuestra hojita de foamy vamos a trabajar por la parte de atrás y aquí es donde vamos a colocar nuestro patrón para marcarlo lo podemos hacer con un lápiz una pluma pero yo te recomiendo que lo hagamos con un palillo para que no quede marcado el color porque en la parte de arriba necesitamos que quede un poquito más estético entonces para que no se marquen las líneas el lápiz la pluma o el plumón si te recomendaría marcarlo con ayuda de un palillo para que éste quede mucho más estético recortamos con ayuda de nuestras tijeras tratando de apegarnos lo más que se pueda a lo que acabamos de marcar para que nos quede un poquito más estético aquí sí te recomiendo que tus tijeras tengan bastante bastante filo para que se te haga mucho más fácil al momento de dar las vueltas y que no nos quede mordisqueado recuerda que la seguridad del momento de cortar es la que hace que nuestro trabajo quede un poquito más estético si lo hacemos con miedo nos empiezan a quedar mordisqueados pero si lo hacemos con velocidad y con seguridad nos queda bonito el recorte ya que lo tenemos recortado las dos piezas que vamos a necesitar únicamente las vamos a pegar con ayuda de silicón caliente aquí si no te recomiendo el silicón frío tarda mucho en pegar y necesitamos que quede súper bien reforzado no te preocupes de todos modos en caso de que no lo tengas puedes trabajar con el silicón frío de todos modos ahorita vamos a reforzar con ayuda de cartón vamos a pegar las dos partes tanto la parte de atrás de derecha como de izquierda para que nos quede el círculo completo recuerda que de diámetro me están quedando 19 centímetros para que lo tengas presente por si necesitas aumentar tendríamos que utilizar un tercer patrón para aumentar los centímetros que vayas a necesitar si quieres que la coronita sea un poquito más grande también recuerda que los colores son opcionales yo aquí estoy trabajando los tonos dorados porque normalmente son los colores que siempre aparecen en una corona pero si tú quieres utilizar alguna temática en tu mesa puedes cambiar los colores las coronas se ven padrísimas en colores como es el azul el dorado el rojo incluso hasta las coronas de color negro se ven hermosísimas en negro diamantado es el color que tengas en casa sin necesidad de gastar tanto como te comenté vamos a reforzar la parte de abajo y esta lo vamos a hacer con dos tiritas de 3 centímetros puede ser cualquier cartón yo te recomiendo que este sea cartón delgado es el cartón que normalmente queda de las cajitas de cereal vamos a recortar tiritas de 3 centímetros con ayuda de nuestra regla y vamos a pegar yo intenté pegarlas con el silicón caliente pero no me funcionó se rompe entonces lo que voy a hacer es mejor engrapar para que quede mucho más seguro porque lo más seguro es que es una coronita que va a estar en constante movimiento todo el mundo va a querer estar jugando con ella jalándola si están los pequeñitos jugando pues se la van a estar prestando unos a otros y a lo mejor aquí necesitamos un poquito que esté más reforzada para que no tan fácilmente se vaya a romper y vaya a durar bastante tiempo entonces vamos a tratar de ayudarnos con nuestra engrapadora para que quede mucho más reforzada y vamos a pegar estas dos tiritas con ayuda de la engrapadora ya que las engrapamos ahora sí vamos a empezar a pegar a nuestra corona y esto lo vamos a hacer con ayuda de nuestro silicón caliente bastante silicón caliente no le pasa nada tu corona no se deforma y lo vamos a hacer por la parte de atrás de la forma que quieras no hay ningún problema porque esta no se nota puede ser con este la figura del cereal hacia adentro o con la figura del cereal hacia afuera como tú la quieras el objetivo es pegarlo en todo el contorno de nuestra coronita para que ésta quede súper bien reforzada para las decoraciones vamos a necesitar crear bolitas de 4.5 centímetros yo lo estoy midiendo con ayuda de mi compás porque recuerda que las bolitas podrían quedarnos más grandes o más chicas dependiendo del tamaño de nuestra coronita así es que voy a necesitar 4.5 centímetros recuerda que al momento de trabajar con el compás dividimos 4.5 centímetros entre 2 y nos tiene que dar 2.2 más o menos entonces nuestras bolitas nos tienen que salir ya del tamaño normal para estas vamos a necesitar siete bolitas y voy a trabajar como te comenté al inicio del videito con combinaciones dorado plata y en color azul quiere decir que entonces las bolitas voy a hacer siete para las bolitas que van en la parte de arriba de mi coronita y estas las voy a hacer de color plateado dibujo con ayuda de mi compás y recorto con ayuda de tijeras recuerda que si no tienes foamy diamantado sin ningún problema puedes trabajar tu foamy liso es mucho más económico y también te queda igual de bonito ya que tenemos nuestras bolitas entonces vamos a empezar a pegar soltamos ahora sí bastante silicón caliente y vamos pegando yo ahorita por la velocidad del videito lo voy a hacer solamente en el puro centro tú con más paciencia puedes colocar todo el silicón caliente al contorno de la bolita para que este quede mucho más firme pero es con silicón caliente también puedes trabajar con tu silicón frío o recuerda que también en caso de que no tengas ambos puedes trabajar con tu resistol en barra sin ningún problema tarda un poquito más en secar pero también seca muy bien colocamos nuestro resistol en todo el contorno de la bolita en color plata y la pegamos en la parte de arriba de nuestra corona 7 ya más o menos va quedando el diseño pero nos hacen falta en la parte de abajo más detalles y para estos voy a trabajar con foamy diamantado en color azul para empezar vamos a hacer una tirita todas las coronas en la parte de abajo llevan una línea recta del tamaño que más te guste yo quiero una tirita de un centímetro entonces voy a trabajar con foamy diamantado en color azul voy a utilizar mi regla voy a marcar un centímetro y voy a recortar dos o tres tiritas dependiendo del ancho de tu corona voy a pegar las puntitas con ayuda de silicón caliente aquí si tiene que ser silicón caliente para que quede más reforzado y voy a empezar a perforar yo estoy trabajando con una perforadora circular la tradicional que te venden en cualquier papelería o que normalmente tenemos en casa pero recuerda que puedes hacer las perforaciones con alguna otra perforadora que tengas hay perforadoras en forma de estrellitas de corazones con ositos si tú tienes ese tipo de perforadoras también te puedes aventar a hacer este tipo de diseño y la verdad queda súper padrísimo ahora no es necesario que la bandita o la línea que estoy recortando sea de un centímetro si tu perforador es un poquito más grande también puedes hacerlo mucho más ancho y créeme que queda muy bonito el diseño y más si colocas figuras como estrellitas corazones ositos patitos queda mucho más estética tu corona recuerda que el objetivo es darte una idea pero al final del día eches a volar tu imaginación y tú decides hacer tus propios diseños y vamos a empezar a pegar con ayuda de nuestro silicón caliente aquí si te recomiendo que ya con tranquilidad en casa pegues gotitas uno por uno para que te quede mucho más reforzada y ya para finalizar no te preocupes si te hace falta algún espacio que te quede un pedacito que te faltó simplemente vamos a recortar un pedacito un ratacito de foamy que nos haya quedado libre y entonces tapamos los detalles o los errores que nos hayan hecho falta también vamos a necesitar detalles cuadrados normalmente si te das cuenta puedes buscar las imágenes de las coronas este de los reyes magos y en esta siempre vas a encontrar cuadros o vas a encontrar círculos o vas a encontrar rombos que son tradicionales de este tipo de coronas vamos a necesitar ya ahorita hicimos círculos vamos a necesitar también cuadros o rombos y para esto vamos a crear cuadrados de 2.5 x 2.5 esto también lo voy a hacer con foamy de color azul recuerda que tú puedes poner el foamy del color que tengas en casa sin ningún problema vamos a marcar en nuestro foamy tiritas de 2.5 centímetros marcamos primero las líneas horizontales luego las líneas verticales todo en 2.5 y en el momento en que marcamos empiezan a crear los cuadros los recortamos y si te das cuenta al momento de ser un cuadrado cuando tú mueves el ángulo nos van a quedar los rombos para no estarnos complicando y para no gastar tanto materia entonces vamos a cortar cuadrados y cuando peguemos se van a crear los rombos y vamos a utilizar muchos no es necesario que sea uno o dos recuerda que también puedes cambiar los tamaños son mucho más los que vayas a utilizar puedes utilizar incluso de diferentes tamaños nosotros vamos a pegar solamente un tamaño pero tú puedes pegar uno grande y al lado puedes pegar uno chiquito pueden ser del mismo color o puedes hacerlo de varios colores y los vamos a pegar igual con ayuda de nuestro silicón caliente recuerda que yo solo suelto gotitas para que se haga un poquito más rápido el videíto pero tú puedes con calma pegar en todo el contorno o pegarlo con ayuda de tu silicón frío o pegarlo con ayuda de tu resistol en barra ahora vamos a crear círculos y estos círculos van a ser de 1.5 centímetros de diámetro igual estos circulitos van a ir en la parte central del círculo plateado vamos a crearlos son siete los que necesitamos pero tú puedes hacer más por si alguno hace falta o por si alguno nos afecta y los vamos a recortar también recuerda que puedes cambiar los colores yo estoy utilizando solamente combinación plata con azul pero si tú quieres puedes utilizar un rojo que también son de los colores tradicionales o incluso puedes colocar uno verde que también es tradicional o en caso de que vayas a hacer una corona muy de color pastel puedes cambiar los colores como más te guste y para hacerlos en 3d nos vamos a ayudar de nuestra plancha yo ahorita estoy trabajando con una plancha para cabello he trabajado con una plancha de ropa y la verdad me gusta un poquito más la plancha de ropa siento que es mucho más rápido se calienta más rápido y como que le da más firmeza o más tercera dimensión a nuestro trabajo lo que necesitamos es que la bolita se infle y nos quede en tercera dimensión como si lo hubiéramos manipulado con ayuda de una bolita de unicel es mucho más rápido trabajar de esta forma pero me gusta trabajar más con la plancha de ropa pero al final del día te estoy enseñando cómo también podemos trabajar con la plancha de cabello y cualquiera de las dos opciones que tengas en casa está más que perfecto en caso de que no tengas las planchas o la opción de poder calentar puedes pegarla lisa y también queda muy bonita yo solamente te estoy dando una opción pero recuerda que siempre se tiene que hacer con ayuda de un adulto que esté supervisando en caso de que seas un pequeñito y quieras crear tu propia corona si no puedes utilizar cualquier tipo de plancha ya sea para cabello ya sea para ropa la que más tengas o la que tengas disponible en este momento en casa ya que tenemos todas nuestras bolitas con realce entonces vamos a empezar a pegarlas en la bolita circular de nuestra corona en la parte central y esto lo vamos a hacer con ayuda de silicón caliente también puedes utilizar el silicón frío sin ningún problema colocamos el silicón en todo el contorno de la bolita y pegamos dentro o en el centro de la bolita plateada y así lo vamos a hacer con todas las demás bolitas recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y contenido con material reciclado también queremos agradecer a todas las personas que todos los días están suscribiendo al canal muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están ofreciendo recuerden que también nos encontramos en facebook la comunidad ya creció bastante gracias también por estarnos apoyando de aquel lado y también ya nos encontramos en todas las apps estamos en instagram en tiktok en kuwait también y cada que ustedes vean el reel o que ustedes vean el short en ese momento pueden ir al canal y checar que el videito está con el paso a paso para que corras por todos tus materiales y empieces a crear tus propios diseños ya lo único que nos hace falta es colocar nuestros detalles yo en este caso le quiero colocar mis tres reyes magos en la parte de enfrente recuerda que estos modelitos te los dejo en el videito anterior para que puedas descargar la planilla que recuerda que se encuentra en facebook creaciones así de fácil moldes donde puedes obtener la planilla puedes crear tus propios diseños como son estos reyes magos o puedes dejarla solita sin ningún problema o incluso podemos crear la frase feliz día de reyes y colocarla en todo el contorno de nuestra coronita el objetivo es echar a volar tu imaginación hacia tus propios diseños y tus propias creaciones esperando que este videito sea de tu utilidad te invito a que te suscribas recuerda que tienes que activar la campanita de notificaciones para que youtube te indique la hora exacta en la que estamos subiendo nuestro contenido te dejo con este vídeo nos vemos en nuestros próximos videitos y te invitamos a que veas todo el canal y lo que tenemos para ustedes bye y y y y